Necesito ayuda, estoy muy preocupada. Presté dinero y no era mío. Y pone urgente. ¿Qué le aconsejaría, Jonas? Muy mal, ¿verdad? Muy triste esta situación. Alguien me da un dinero, me confía un dinero, guárdeme este dinero. Y usted lo está guardando para otra persona. Alguien le dice, mira, necesito que me prestes mil dólares, dos mil dólares, tres mil dólares, no sé, cinco mil dólares. Y usted dice, bueno, este es un negocio que me va a salir bien, biencísimo. Y de esos cinco mil me voy a ganar diez, cinco mil más. Entonces yo te voy a devolver los cinco mil en una semana entrante. Aquí él ni se va a dar cuenta. Dice ella, uy, si le presto cinco mil, ella me va a compartir mil. Yo los presté y ahora, ¿verdad? ¿Y ahora qué pasa? Yo daría la cara e inmediatamente de la cara para hacer pura vergüenza decir, hice algo que jamás debía haber hecho, me arrepiento. Y a ver qué vende, a ver qué vende. Yo estoy en contra de las deudas, pero yo me saldría a ver quién me presta un dinero para reponer, porque alguien le confió a usted un dinero y depositó la confianza en usted. Y yo creo que si algo uno debe cuidar muchísimo de su reputación, la confianza en la que le han depositado a uno, y entonces salga corriendo a ver qué hace, consiga dinero prestado, venda algo, venda el carro, venda la refri, venda la cocina, venda lo que sea. Yo creo que en la misma acción, ¿verdad? De uno, de responsabilidad, Dios va a actuar. Dios puede hacer un milagro, ¿verdad? O le va a ayudar hasta a pagar. Pero si usted nada más quiere que Dios orarle, y orarle, y orarle al Señor para que Él arregle el problema suyo, no sé si opera así la cosa, ¿verdad? En este sentido específico. Bueno, y don Jonás, si hacer pacto, ¿qué es si esta persona puede acercarse al Señor en oración y hablar con Él? Y recibir una dirección del Señor de hacer pacto con Dios. Tenemos que apelar a nuestra capacidad sobrenatural de que Dios pueda hacer algo. Yo no sé. En Proverbios, cuando habla el fiador, ¿se acuerda? Pero yo creo que vaya, arregle, y salga de eso pronto. Lo que usted dijo. Vaya, pague, póngase la palabra. Y póngase el día. Tiene que responsabilizarse de lo que hizo, sí. Es correcto. Está bien, pero también puede tomar acciones espirituales. Sí, por supuesto. Sí, sí, está bien. Esa es la primera. Y es ir y pedir perdón. Y es arrepentirse y dar la cara. Porque yo creo que yo voy donde el Señor con el asunto y me dice, vea, no es conmigo. Primero vaya allá donde la persona y después viene aquí conmigo, ¿verdad? Yo creo que hay un orden que Dios estableció. Amén. Dice doña Leonela, desde Venezuela... Vete y no peques más, ¿verdad? Así que no lo vuelva a hacer.